¿Qué prevengamos en vez de enojarme y hacer escándalo con esa niña que nos va a ser abuela o abuelo? Por favor chicas, escuchemos, no nos enojemos, aprendamos, no peleemos y sobre todo seamos responsables y escuchemos a nuestros hijos. Un beso a todas, gracias por escuchar. Estamos con Alicia y Graciela, ellas son alumnas del SENS 3484, el aula satélite. Queríamos que nos cuenten un poco qué actividad hicieron hoy. Hicimos radio y ya empezamos con sociales y bueno, fue buenísimo estar aquí haciendo la entrevista o haciendo radio, me gustó muchísimo. A veces las personas no se pueden desenvolver o poder contestar a las personas y esto creo que nos ayuda mucho para ser más social, ¿no es cierto? Y cada día aprendemos más. Para mí me gusta porque podemos entrevistar a las personas, podemos hablar, podemos charlar y más que nada con todas estas situaciones que estamos pasando, necesitamos nosotros aprender cada vez más porque creo que nos hace falta. Y dice que no debemos estar como una persona ignorante porque es como que estar ciega y no ver más allá de lo que uno puede hacer. Bueno, me ha gustado muchísimo este día, este día precioso que nos ha regalado. Dios, le doy gracias también porque tengo mis compañeras que somos muy unidas, muy comprensivas conmigo y le doy gracias por todos los profesores que tenemos acá. Y nos ha dado esta posibilidad para que podamos emprender o aprender cada día más. Le doy gracias, sinceramente, desde el corazón. Y me gustaría que cada día acá las personas pudieran aprender más y poder desenvolverse y poder hablar con la gente realmente. Esto se necesita, esto es sociales y yo creo que es muy importante. Y vos, Alicia, ¿qué podés decir del taller de radio? ¿Qué te llevás, qué te dejó? Y para mí es una experiencia muy agradable, confortable también para conocerle más a nuestras compañeras y hablar de temas que a veces no podemos, o sea, no hay que no podamos hablar sino que nos cuesta hablar alguna por las distintas tareas que tenemos, hacemos las distintas cartillas, no todas hacemos las mismas, sino que o una va adelantada, la otra va un poquito más atrasada, o algunas que están recién empezando. Y me encantó la radio, la verdad. Y también quiero agradecer al centro vecinal de aquí del barrio que nos presta el lugar para el CEN. Bueno, ¿y por qué le recomendarían a los vecinos y las vecinas que no terminaron la escuela, que vuelvan a la escuela a este censo o a otro? Y porque es una experiencia muy buena e inolvidable, porque es estar con chicas de la edad de ella, o chicas que capaz que tienen problemas peores que uno, y cuando vos estás en el CEN decís, bueno, por lo menos. Estás leyendo las cartillas, compartir un tedecito, un mate con las chicas, y escuchar los problemas, decir, bueno, mis problemas no son tan grandes como yo pensaba. ¿Por qué recomendarían a las vecinas y los vecinos que no terminaron la escuela? Yo lo recomendaría, más que nada, bueno, es mi opinión, de que yo creo que te dan una oportunidad. Para mí es una oportunidad en la vida, ya que a veces uno no ha terminado de estudiar, ¿no es cierto?, la secundaria. A mí me costó mucho, y me cuesta hasta ahora, pero no tenía la posibilidad de poder terminar la escuela, porque nos ayuda a desenvolvernos verbalmente y poder defendernos nuestros derechos, que es lo esencial. Somos ignorantes con nuestros derechos, muchas personas somos ignorantes, inclusive cuando tenemos que ir a votar, somos ignorantes. Votamos ciegamente, sin saber a quién le estamos votando. Y ahora, de a poco, me va cayendo la ficha, como que, ¿quién dice?, a saber lo que uno está pasando, el por qué está pasando. Y es muy importante para nuestra familia, para todas las personas que quieran venir al semi, yo les diría que no se pierda una oportunidad, porque es la forma de poder seguir adelante. Nuestra vida sigue mientras respiramos. Nuestra vida sigue mientras respiramos. Nuestra vida sigue mientras respiramos.